La Bohemia de Bebento Bueno, arrancamos el 2023 con una bohemia especial, Yulay Bueno, una bohemia, nuestra primera bohemia de este año Esperando que sean muchas, muchas bohemias Y más para mí que soy un amante de la música romántica Y qué artista tan bello, talentoso ¿Él es bello? Ay, claro, es un hombre elegante, bien puesto, siempre bien puesto Con una voz envidiable, un artista de pieza A mí me encanta, él lo sabe, es mi amigo, es mi amigo La bienvenida entonces para el Cinsonte Ray Polanco Buenas tardes Ray Aprovechen a Chayán que está aquí hoy Buenas tardes Ray, feliz año nuevo, salud y bendiciones para ti hermanos Sé que tuviste mucho trabajo el 2022 y espero que este año sea igual o mejor Así es, así es, muchas gracias, feliz año nuevo para todos El pueblo dominicano, en especial para todos los que estamos aquí Darío dijo que dijera que él no estaba aquí, pero sí está aquí Sí, sí, sí Darío es un carpintero que trabaja en el canal Sí, un carpintero Darío, no digas que estoy aquí, sí está aquí Sí, sí, es un gran amigo, gran amigo nuestro Aquí lo decimos todo Exactamente Aquí están Abelis Cruz y Lorena Inoa Y esta faceta de Ray a mí me encanta Porque tiene la voz potente y lo acompaña el maestro Javier Javier, compadre, ese hombre vive aquí Sí Ha tocado como con 80 orquestas aquí O sea, quiere decir que el tipo es un verdugo Porque si lo buscan es porque es bueno, ¿verdad Ray? Sí, es muy bueno Bueno, yo creo que dentro de los pianistas en este país es uno de los mejores Ay, qué bueno Mira Ray, ¿con qué arrancamos en esta bohemia especial en el día de hoy? Hay una canción que yo desde chiquito la recuerdo siempre Cuando yo pasaba por Boro Hall Ajá Que yo buscaba a los diplomáticos de Haití para que me dieran la oportunidad de cantar Y me la dijeron Ajá, ¿en qué año fue eso Ray? Yo ni me acuerdo Yo ni me acuerdo Eso no hace muchos años Algunos días piense Hace tiempo, hace mucho tiempo ya Hace tiempo Se llama La 40 La 40, ese enfermo Arizmendi del Hotel Century Ese enfermo con La 40 A mí me gusta mucho la voz de Imael Miranda Pero más me encanta la voz de Ray Polanco Eso Nos fuimos, hermano Damos un trago, hombre ¡Echa! Dale, Peter Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada durga y fría Un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio Curda ya de recuerdo Como volcando un veneno Esto suelo yo cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Cuando voy cansado el brazo Es inútil Barajar Con un adag en el pecho Con mis sueños Con mis sueños Con mis sueños Yo pedazos Que me rompieron el abrazo Que me dieran la verdad Aprendí Todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso Sé del beso que se compra Y sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí Que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la vulga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que si igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando griste la injusticia La suerte me hizo callar La esperanza fue mi amante Y el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra Y cada contra será Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no es de extrañarte Si alguna noche borracho Me viera a pasar del brazo ¿Con quién no debo pasar? Aprendí Aprendí Todo lo bueno Aprendí Aprendí Todo lo malo Aprendí Sé del beso que se compra Y sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí Que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la burga se ríe uno Se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual Se vive Y además Corres el riesgo Que se bauticen King La voz potente de Ray Polanco En la bohemia de Bebeto De este miércoles yulay Bueno, sorprendente Esta interpretación Un tema difícil Que es un tema Que solo lo puede interpretar Un artista de verdad Bueno, compadre Felicitaciones, Ray Como siempre Espectacular Mira, a muchachapela De eso De la última trófara Que le bauticen King Wow, compadre Que condiciones De Ray Polanco Por eso voy siempre Voy a seguir apoyando Nuestra música Franklin Porque todavía tienen Mucho que dar Estos artistas Que la gente me llame Que me llame el pueblo 829-544-875 Y dígame Que usted opina De esta piedra Llamada Ray Polanco Un artista de verdad Aravelis Bueno, yo que soy Una poeta enamorada Yo sé que cuando Se hace una bohemia Ellos están dispuestos A cantarle La que el público pida Entonces, ¿cuál sería, Ray? La canción indicada A una persona Que esté enamorada Y quiera desenamorarse O que quiera votar La Eto O atención, Peter Bebeto, es la Eto Esta que viene ahí Atiende Vamos a ver Suéltela, maestro Ay, mi madre Dame un trago Que esta es la bohemia Debebeto con Bermúdez Amable Grabamos A mí Rodríguez Hola, Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola, Soledad Hola, Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora sobre su nido Que llora sobre su nido Porque no puede volar Y por eso yo hablo contigo Soledad, yo soy tu amigo Ven, que vamos a charlar Y hola, Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Déselo, maestro Salud Un draguito real por ti Sí Eres una estrella de nuestro país Brindemos Brindemos por el Colaco Recibiendo el 2023 Salud y bendiciones para el pueblo Y yo soy un pájaro herido Que llora sobre su nido Porque no puede volar Y por eso yo hablo contigo Soledad, yo soy tu amigo Ven, que vamos a charlar Hola, Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola, Soledad Hola, Soledad Hola, Soledad Soledad Guau Ray Polanco Quiero un par de llamadas Hombre 829-544-875 El que me está viendo Dígame cómo está Ray Polanco Hola, Yulay Pongan los números en pantalla Nandillo y Felipito Despierten, América Ahí está el tono Ahora sí Llámenos al 829-544-875 Y díganos Qué le parecen Las condiciones que tiene Nuestro Ray Polanco Ray está bien Sí, por ejemplo Josefa Es enfermo con Ray Polanco La amiga Josefa Que me está viendo ahora mismo No es fácil cantar a esta hora Es duro, Ray Y a capela Y a capela Y sin comer Es duro Pero ahorita vamos a dar gruta, gruta A desgustar Saludo para Josefa Josefa Mi amor, te quiero Sí, Josefa es una estrella Feliz año nuevo Sí Feliz año nuevo Tocamos muchísimos bailes en el 2022 De la mano de Edward Francis Tu manager Así es Hay que decirlo Yo no descansé Sí, Edward metió mano Y venir ahora dos días después A cantar esas canciones Es duro No, porque ante el llamado de la patria Tiene que acudir Ray Polanco Una vez Para darle alegría al pueblo Nada más el jefe que me llamaba Es verdad, verdad 8, 29, 5, 4, 4 80, 7, 5 Yo quiero que la gente me llame Y me pida cualquier situación de Ray Por ejemplo, Ray A él me gusta La embalada La que tú haces merengue ¿Cuál? La emblemática de Frankie Ruiz Que es el camionero Ah, ok Que usted dice que eso se pegó Para mí no se pegó nunca ¿Eh? Pero